Y sean abanderados de la universidad, sean portadores de una muestra de esfuerzo de su mérito personal, por supuesto que tendrá, habrán tenido el acompañamiento de familiares, de docentes, de compañeros, de amigos, de vecinos que lograron construir esto que ustedes hoy, bueno, realmente se lo merecen. Me alegra mucho poder representar a esta universidad en la cual estoy hace seis años, poder llevar la bandera de nuestro país, de nuestra nación, con un reconocimiento que agradezco muchísimo a esta universidad. ¡Gracias!